Una carta que diga que me extrañas más allá de todos los sentidos y que a pesar del tiempo que para todos pasa no hay tiempo entre nosotros, ni olvido, ni distancias Escríbeme con tinta de violetas en un papel de amor con una ausencia Escríbeme poniendo en cada tarazo la fiebre de tu pulso que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo Una carta, mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas que me quieres y que sigue siendo mía solo mía siempre mía Escríbeme con tinta de violetas en un papel de amor con una ausencia Escríbeme poniendo en cada tarazo La fiebre de tu pulso que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo Una carta, mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas que me quieres y que sigue siendo mía solo mía que siempre mía Una carta, mi amor Una carta, mi amor Una carta, mi amor Un saludo